Música Los jugadores de las canchas vienen y todo como baño público lo utilizan. Es una vía donde los chicos salen del colegio, usted sabe que tiene que estar asfaltado, es un baño público. La inseguridad por parte de Lotes Valvíos corresponde a una normativa que hemos enviado ya de tiempo atrás del Ejecutivo, pero que el Consejo no trata. Música En nuestro sector de Que Alguien Me Explique abordamos el camino que debe seguir el municipio de Tarija para encontrar la norma que exijan los dueños de Lotes Valvíos en reacondicionar sus bienes y que no sigan siendo un factor de riesgo en los vacíos. Estamos con la esperanza de que puedan llevar los ajustes, observaciones o lo que requieran para que de ahí en más se pueda enmendar, mejorar y largar esa norma. En la anterior jornada se obtuvo estas respuestas tras ser consultado sobre el proyecto de ley para normar y regular los bienes inmuebles en calidad de lotes, mismos que hoy están en la mira de los vecinos por el mal estado en que se encuentran. El concejal Sergio Gallardo tiene conocimiento de que el proyecto está en el legislativo. Se ha elaborado algún proyecto y se lo ha enviado al Consejo Municipal. Aquí a nivel de la unidad jurídica ha revisado y tengo entendido que tenía algunas observaciones. De tal manera que no está ahorita en agenda, al menos que yo lo sepa, el tratamiento de este proyecto de norma. El comandante departamental de la policía explica que estos lotes, al estar sin norma, sin muros y llenos de malezas, siguen siendo la guarida de malvivientes, aparte de ser un foco de infección. Lamentablemente los lotes baldíos han sido un problema no de ahora, de hace mucho tiempo atrás. Se ha trabajado con los vecinos. Nosotros buscábamos una normativa que nos permita revertir tal vez aquellos lotes, los cuales no han podido ser utilizados hasta ahora, de manera que se le pueda dar otro destino. Pero obviamente por el derecho propietario esto no es posible. Buscamos la alternativa de que la alcaldía pueda obligar a los propietarios a que puedan hacer un cerramiento. En caso contrario, que se impongan algunas sanciones. En algunos barrios ha sido más efectivo el trabajo de los presidentes del barrio, los cuales han logrado que los vecinos puedan cesarlos. Pero en otros aún permanecen a la interperia y son refugio para malvivientes. El abogado Juan José Ramallo afirma que el municipio tiene toda la potestad y las herramientas para aprobar la ley que mediante pena impositiva se exija a los propietarios de lotes tener sus bienes en buenas condiciones. Tiene la potestad para aumentarles el impuesto a los lotes que no, digamos, estén cerrados o que cumplan la función social como vivienda, ¿no es verdad? Como dice la misma Constitución Política del Estado. Entonces yo creo que la alcaldía podría sacar una ley, ¿ya? Indicando que todos los lotes baldíos en la ciudad de Tarija, aparte de la fecha, van a pagar un impuesto más que el que paga, que el que tiene una construcción o está cerrado el bien inmueble. Yo creo que con eso se obligarían a las personas a que por lo menos lo cierren el terreno. Esta normativa o esta idea no es que la tenga yo, sino que en varios países he leído y creo que en la Argentina inclusive se aplica esta normativa. Sin embargo, la realidad es otra ante la carencia de una norma que regule el estado de los lotes en la ciudad. Si nosotros vamos a barrios no muy lejos, aquí cercanos, por ejemplo, le doy un ejemplo Miraflores. En Miraflores usted va, la mayoría de los terrenos están sin cerrar, sin encerramiento. Y eso significa que los animales, muchas cosas que digamos van contra inclusive la salud de las personas porque echan basura, no es verdad, se han vuelto muladares. El proyecto de ley, según el alcalde, se envió hace casi dos años atrás. Hemos enviado ya de tiempo atrás del Ejecutivo, pero que el Consejo no trata. Y estamos con la esperanza de que puedan llevar los ajustes, observaciones o lo que requieran para que de ahí en más se pueda enmendar, mejorar y largar esa norma. Hoy no tiene fecha ni hora para ser debatida en el Pleno del Consejo Municipal. Hasta aquí nuestro sector de Que Alguien Me Explique. ¡Gracias!